Y esta caballo Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Que si de la herencia te voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teesa toda, toda mi tristeza A la fieles y a todas mis caricias Y a la cruela paro nada por infiel Es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni de corazón Este es puro amor Y es mi testamento que ahora